Hola gente, bienvenidos a un nuevo vlog del canal y bueno nos encontramos aquí como siempre en Pepe Ganga y bueno aquí tenemos las figuras que prácticamente están en descuento con el 60, que siempre están en descuento porque nadie se las lleva y tenemos aquí a Mystique, podemos ver ahí a Yelena, algunas figuras ahí que ya son antiguas también vemos aquí a Polaris, entre otras figuras que están bastante geniales allá un Shang-Chi con el 50 de descuento, bastante bonito y aquí una figura de Marvel Legends como retro de X-Men y bueno por el lado de McFarlane tenemos estas figuras, podemos ver aquí un Batman, Nightwing unas figuras, las que siempre han estado aquí, bastante geniales, por allá arriba está Harley miren este spawn de Mortal Kombat, se ve bastante genial, súper bonito y detallado aquí unas figuras de Revelation, Batman, esta moto me encanta aquí de The Witcher, un Nightwing infectado, bastante genial, súper genial este bizarro que está súper cool y bueno aquí unas figuras gigantes que están aquí abajo, Joker, bastante gigantes y por aquí tenemos más figuras así como de la fanzone ah miren a Miles Morales, de bonito, ahí lo vemos, de la figura básica y bueno aquí podemos verlo, muchas figuras de la fandom zone de videojuegos, si no estoy mal, bastante geniales y bueno gente, en este pasillo encontré a Lightyear que allá lo compramos y le hicimos unboxing, review y vlog por si alguno lo quiere ver, está en el canal y bueno aquí tenemos las figuras de Roblox que se ven bastante geniales como les digo, se ven súper chobres estas figuras allá Minecraft, bastante bonito, allá está Steve y bueno, muchas figuras de Roblox que se ven bastante geniales miren ese pack de allá abajo, bastante genial y bueno, por el lado aquí de Jurassic World tenemos estos Triceratops, dinosaurios, bastante geniales aquí está Claire y aquí atrasito creo que está Alan sí, aquí está, mirenlo, bastante bonito y bueno, aquí podemos ver el Tiranosaurio que está espectacular me encanta ese dinosaurio y otros dinosaurios, miren este le abrimos la boca, bastante genial y Anticeratops, Velociraptor, bastante bonito ok, después de esta bobada, me gustó, le puse esa canción bueno, tenemos aquí muchísimas figuras de Lightyear que eso sí hay un montón, parece que hay de las compras está Zorg, miren estos peluches, aquí está Lightyear y el más hermoso de todos, aquí está Socks mirenlo, todo tierno, súper bonito hola, muy hermoso y bueno, muchísimos peluches más cascos, Titan Hero creo que son bueno, estilo Titan Hero y naves espaciales bueno, está este que es como un arma garritos, naves bastante geniales bueno, la verdad de Lightyear no me gustaron mucho las figuras pues están muy chéveres pero no me gustaron así como para comprar miren esta gigante nave están súper geniales, no sé y bueno, aquí muchísimas figuras de Lightyear demasiadas y la típica, la famosísima espada que siempre vemos me encanta prenderla siempre que vengo me encanta prenderla y bueno, por esta zona de Transformers que definitivamente vamos a empezar a comprar de Transformers tenemos varios varios, podemos verlo aquí esta es de la película de Bumblebee bastante genial estas figuras de Transformers yo busco más que todo de las películas pero esta moto me encanta este Transformer moto me fascina pues más que todo porque sería muy chévere transformarlo en moto y hacer un stop motion están bastante, bastante cool y bueno, muchos, muchos Transformers algunos Power Rangers máscaras de Bumblebee bastante geniales por este pasillo podemos ver muchísimas, muchísimas estatuas que se ven bastante geniales ahí está Cyborg, la mujer maravilla de Marvel, de DC eso hay para todo y se ven bastante geniales para una repisa se ven bastante geniales miren aquí a Thanos bastante, bastante chéveres y por aquí tenemos más, más, más figuras McFarlane aquí podemos ver a Linterna Verde el acertijo que están geniales Harley, Darkseid y miren este Darkseid tan genial lo necesito y obviamente este increíble martillo de Thor obviamente lo compraremos muy pronto esperemos comprarlo pronto y hacerle el unboxing en el canal se ve bastante genial y hay que aprovechar que obviamente está en descuentos hasta fin de año así que muy pronto serás mío querido martillo y por aquí más figuritas bastante geniales vamos a ver ahí de Jurassic Park bastante geniales mujer maravilla muchísimas, muchísimas estatuas y funcos de la mujer maravilla de 1984 miren ahí podemos ver figuritas pequeñitas como decoración bastante cool y unas estatuas preciosas de Marvel que se ven espectaculares miren esta es la que más me gusta de Iron Man que se ve espectacular pasando aquí al lugar de los Star Wars de Star Wars podemos ver las figuras Black Series acá tenemos a el robotcito que se me fue el nombre a Palpatine estas increíbles naves aquí más figuras así Black Series bastante geniales y miren esta figura el actor no me acuerdo como se llama pero se parece muchísimo si ustedes se acuerdan díganlo en los comentarios y miren esta figura de la princesa Leia que se ve bastante genial esperenme y trato de abrirla y ahí listo mirenla hay bastante genial en todo su esplendor una caja bastante bastante bonita y ahí está Yoda Baby Yoda el casco de Mandalorian bastante bastante bonito llegando al área de Marvel Legends pues podemos encontrar aquí Capitán América de John Walker a Crow de Eternals que pobrecito nadie lo compra y aquí tenemos más figuras de Marvel Legends tenemos aquí a Strange que definitivamente estas tres figuras las vamos a comprar pronto para terminar de armar nuestra buff de Rintra pero hay que esperar los descuentos obviamente y pues figuritas viejitas acá tenemos a Shuri que se ve bastante genial y esta de Spielball que de verdad la quiero aquí tenemos a Nakia que esta figura me encanta y Killmonger Pantera Negra de Killmonger que está bastante cool y bueno casi nada de Marvel Legends hay nuevo y bueno pasando aquí a Titan Hero tenemos a Crow Iron Man muchísimas Titan Hero de Thor allá están nuestros queridísimos Moon Knight que siempre hay las de Spider-Man que nunca faltan y miren gente está otra vez aquí el Spider-Man de 2099 allá está Miles pero aquí está el 2099 que se había agotado y ya lo volvieron a traer bastante bonito ahí en todo su esplendor está bastante a buen precio económico y bueno vamos a ver qué más hay por aquí allá está Peter Spidey gente y me acabo de encontrar el hermosísimo Spider-Man de Amazing Fantasy está espectacular miren lo que podemos verlo súper bonito creo que no veo no veo más Spidey en este momento pues está súper bonito miren la caja y por detrás se ve espectacular está bastante genial definitivamente es una figura que sí de pronto compraría mirenlo se ve súper bonito voy a ver qué más hay y si algo vamos a ver si compramos algo porque está bastante genial solo que está un poco costoso y pues podemos ver que no hay pues no hay más los mismo Marvel Legends de siempre entonces pues ese Amazing Fantasy es como el único que veo aquí entonces hay que mirar a ver si hay descuentos o algo para poder llevarlo así que bueno vamos a poner vamos a dejarlo está súper bonita la caja me gusta y bueno por aquí tenemos a Ben Reilly que tenemos muchos Ben Reilly ahí bastante bonitos bastante geniales están súper bonitos estos Spideys también de retro y bueno aquí más figuras y tenemos el cap que nadie quiere aquí Killmonger y tenemos este Bumblebee que también bueno hay dos Bumblebees que también de estos también quisiera comprarlos pero creo que va a esperar hasta Octubre que vienen los descuentos entonces lo compraría en Octubre o la otra semana depende y allá están las figuras de Thor básicas y miren me acabo de encontrar otro Amazing Fantasy Spider-Man Fantasy bastante bonito el otro lo encontré por allá y pues este está aquí así que súper genial ya no tengo como posibilidad de poder llevarme uno y bueno vamos a ver qué más hay por acá al respaldo y no me lo van a creer pero me acabo de encontrar más Amazing Fantasy son muchísimos podemos ver que son como 4 o 5 figuras de Amazing Fantasy sin contar las que vimos anteriormente entonces está súper genial y obviamente las vamos a querer comprar muy pronto este fue el vlog y obviamente de pronto la otra semana vendremos por una figura de las nuevas gracias gracias